Os voy a presentar el curso de PIS 4D Fotogrametría con UAVs que impartimos desde IMASGAL. Es un curso de corta duración y con el cual aprenderéis una metodología de trabajo a partir de distintos casos prácticos. Este curso se engloba dentro de la propuesta de formación en fotogrametría que estamos desarrollando desde IMASGAL. ¿Y qué es la fotogrametría? La fotogrametría es la técnica que permite obtener información métrica a partir de fotografías. Estas mediciones tienen una precisión comparable a las realizadas mediante topografía clásica, con el añadido de que además contamos con toda la información que nos proporcionan las imágenes. Otra ventaja es la reducción de los trabajos de campo. Con un solo vuelo podemos obtener datos de una superficie que mediante las técnicas convencionales podría llevarnos varios días. Por lo tanto, también estamos reduciendo costes. Este curso está destinado a profesionales y estudiantes relacionados con los sectores de la geomática y la topografía, la arquitectura, la arqueología, pilotos de RPAs, geografía e ingeniería forestal, agrónoma o civil. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de diseñar y planificar proyectos tanto aéreos como terrestres, generar modelos digitales de superficies y modelos digitales del terreno con textura, crear ortomosaicos y calcular índices de vegetación. Todo ello es portable a distintos formatos como puede ser el CAAS o GIS. La metodología didáctica seguida en este curso consta de tres partes. Las clases webinar, que son clases en directo a través de Internet, donde se explicarán los conceptos teóricos y se realizarán los ejercicios guiados por el docente. En estas clases, el alumno visualiza el ordenador del docente y viceversa. El docente podrá controlar remotamente el ordenador del alumno para revisar su avance en los ejercicios. La comunicación durante las clases se realizará por voz y por chat. Las webinars son grabadas y publicadas en la plataforma de formación para que los alumnos puedan repasar los contenidos explicados en cada clase. En la parte e-learning, el alumno ampliará los conocimientos adquiridos durante las clases y realizará prácticas de evaluación. En la plataforma de formación, el alumno dispone de los manuales, recursos complementarios, videotutoriales, grabaciones de las webinars y prácticas necesarias para la realización del curso. Durante las horas e-learning, el alumno puede resolver sus dudas mediante la utilización de foros y la realización de webinars convocadas por el docente durante las tutorías. Una vez finalizado el curso, comienza el periodo de postformación. Los alumnos tendrán acceso a un aula virtual de postformación en la que tendrán disponibles todos los contenidos del curso, manuales, vídeos, webinars, los foros, videotutoriales y recursos. A continuación, veremos cómo es el aula virtual. El aula virtual se divide en distintos apartados, cada uno con un contenido característico. En un primer lugar, tenemos el apartado general, donde está el foro general. En él se colgará toda la información necesaria para poder entrar en las clases webinar, así como las dudas que conciernen a la generalidad del curso. También está aquí la guía de aprendizaje, donde se resume brevemente todos los objetivos de este curso y la planificación del mismo. También tenemos un menú principal, donde tenemos una explicación de cómo funciona la plataforma de formación y un manual para instalar el software de las webinars. A continuación, también vemos que está aquí colgado el manual de la teoría de PIS 4D y el del manual práctico, junto con los ejercicios que se verán en clase y toda la teoría. En la parte práctica, tenemos los ejercicios que será necesario descargar antes de la realización de los mismos durante las clases. Y finalmente, tenemos el apartado webinars, donde se irán colgando todas las grabaciones de las clases a la finalización de las mismas. El curso se divide en dos partes, una teórica y otra práctica. En la parte teórica, se expondrán los conceptos básicos de fotografía y de fotogrametría. Se explicarán las distintas fases del proyecto fotogramétrico y las características de la fotogrametría con RPAs, así como la normativa española que afecta a este tipo de vehículos. A continuación, veréis imágenes de proyectos realizados por alumnos de este curso. En la parte práctica, analizaremos los datos de partida necesarios para poder trabajar con PIS 4D, explicaremos cada uno de los iconos y de las herramientas disponibles en la interfaz de PIS 4D, y realizaremos los cálculos de la aerotriangulación. Una vez que esté aerotriangulado nuestro proyecto fotogramétrico, podemos generar y editar los distintos productos derivados del mismo, como pueden ser las nubes de puntos, los modelos digitales, tanto de superficies como del terreno, las ortoimágenes que se generarán y se editarán para corregir los posibles defectos que puedan aparecer, y todos estos productos serán exportados a distintos formatos. También veremos casos aplicados a la agricultura, de manera que calcularemos índices de vegetación con la herramienta que PIS 4D nos proporciona. Veremos distintos casos de fotogrametría terrestre, dependiendo de la toma, tanto con imágenes como con vídeos. La duración del curso es de 30 horas de clases webinar y 25 de clases e-learning. A la finalización del mismo, se entregará al alumno un certificado de asistencia y también un certificado de aprovechamiento si pasa todas las pruebas de los ejercicios prácticos. Os esperamos. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!